Hola, hola a todos, amigas, amigos, ¿cómo está? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy Lorena y sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amigas, el anterior video lo pasamos increíble, creo que ya no tuve mucho tiempo de contar así bien, pero fue la primera vez que yo he visto tanta nieve, yo ya había jugado un poquito con la nieve cuando ha nevado en París y todo, pero nunca había estado así con tanta nieve, así que lo hemos pasado increíble como han podido ver. Y bueno, el día de hoy estamos en la casa aún de mi hermano, mañana ya nos vamos, hemos estado así, hemos venido solo por el fin de semana, por el año nuevo, y bueno, lo estamos pasando increíble, como siempre lo pasamos aquí en Suiza, en Zúrich, y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir a hacer las compras, porque mi esposo el día de hoy va a preparar Tartiflé para que mi hermano y mi cuñada prueben, mi hermano no conoce, mi cuñada creo que sí, y para que conozcan un poquito de la comida francesa y la Tartiflé, uno de mis platos favoritos, como siempre les digo, y hasta tenemos un video de eso, que pueden ir a verlo si les gusta, y bueno amigos, vamos a hacer las compras, vamos a salir a pasear también de aquí a un rato, ya les voy a llevar conmigo para que conozcan un poco más de Zúrich, y bueno, y todo lo que vamos a hacer, así que amigos, nos vemos de aquí a un ratito. Miren amigos, todos los países que he conocido, mi hermano y su esposa, Dios mío, todo lo que está marcado, no sé si se ve, marcadito aquí, 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 por todos lados, miren, todo eso marcado, todo América, Dios mío, Europa, ahí seguiremos los pasos, mi amor, nos falta marcar así. Amigos, ya salimos, atrás vive mi hermano, vamos a ir a la tienda Kopp, a la que siempre vamos, cuando estamos aquí en Zúrich, y además es Kopp, ¿qué otra tienda es? Kopp y... y... y migros, amigos, las que hay aquí, así que vamos allá, vamos averigaditos aquí, yo con mi super casaca, mi esposo está aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! Miren, con quien nos encontramos, con Frida Kahlo al frente, ahí está la estación, y miren, amigos, aquí, como en Holanda, como guardan las bicicletas, ahí los llevo y me acerco. Miren, igualito que Holanda, de dos pisos, ¿no, mi amor? Sí. En París no hay, tal vez fuera de París sí, pero en París, París no hay. Miren, acá también usan bastante bicicletas, y por más que hay muchas subidas aquí, amigos. Amigos, aquí mi esposo descubrió cómo funciona. A ver, amor, miren, para poner la bicicleta en la parte de arriba, jalas, bajas y metes tu bicicleta, la agarras, la vuelves a subir y ya está, arriba. Interesante. ¿Ok? Porque si no, ¿cómo subirías eso hasta arriba, ¿no? Muy bien, amigos, una cosita más que hemos aprendido. Amiguitos, y llegamos a Coppa, la tienda favorita cuando estamos aquí. Vamos a entrar, es súper grande, vamos a buscar todo lo que necesitamos para llevarnos también a Francia, porque hay cositas que no hay allá. Así que vamos allá. Bajamos, súper grande la tienda. Miren cuántos pisos tienen, uno, dos, tres, y cuatro. grandazo, amor. Mira, cuántos pisos. Aquí reciclan bastante y este cuartito es especial para la gente, todos vienen aquí a poner sus botellas, plásticos, cartones, todo, ¿no, mi amor? La gente es bien responsable aquí, amigos. Amigos, acá reciclan bastante porque botar las cosas en la calle o algo y se encuentran, ¡Uf! La multa que vas a tener, que tener bien cuidado, por eso que la gente es bien responsable como se trata de reciclar. ¡Ay, mira! ¿La bolsa de basura la pagas, mi amor? Sí, la bolsa de basura también se paga, es costosito, así que hay que tener cuidado. Les voy a enseñar lo que queríamos para ayer y lo alquilamos, pero hoy día es de plástico y el que teníamos ayer es el verdadero, el de madera y les enseño rapidito. Estos son los de plastiquitos que era para jugar en la nieve como teníamos ayer, pero este yo quiero porque este es con un timón, más fácil, el otro es más difícil, te cuesta un poco acostumbrarte. ¿No, amor? Sí, pero te imaginas la distancia del plástico. No está tan barato, mira, ese de ahí, el 109 el que quiero justo. La velocidad del plástico lo inventas, ¿no te imaginas? Miren, amigos, la tienda. Vamos a buscar, mi amor, lo que necesitamos. ¡Ay, las cajas que me encantan! Ay, no, no tenemos espacio. A ver, vamos a ver qué. ¡Ay, no! Aquí hay de todo. ¡Wow! Para hacer mis manualidades. Miren. Amigos, esta sección es el paraíso para mí. Todo para mis manualidades. Hay cosas bien caritas, hay cosas más o menos, miren. Vamos, ¡ay, esto quiero! ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es eso para la racquet? Miren, amigos, qué bonito, súper grande, me encanta esta tienda grande. Hay cosas caras, hay cosas igual que en París, hay cosas súper... Mira la papaya. A $6.95 el kilo. Amor, ¿qué vamos a llevar? Los tocinos. Los tocinos en cubitos. En cubitos que faltan. Y los otros para agregar. Ok. Miren, amigos, todos, ok. Al fin encontramos el creche de la brochón. Amor, muéstrame. Así vamos a llevar, miren, cómo se ve aquí en Suiza. Pero miren la cantidad de queso que hay aquí, la sección de quesos. ¡Uf! Cantidad. Y lo hemos encontrado aquí. ¿Lo encontré? Aquí está. Vamos a llevar lechuguita para acompañar la tartifla. ¿Qué más, amor? Papas. Ahora papas. Vamos a buscar. La papas. Lo último, ¿no, mi amor? Puedes comprar, si no, a granel también. O acá, esta de acá se parece rica. Sí, lo quiero ver. Eso dicen racletes, creo que está bien. Amigos, aquí en Europa venden así, por ejemplo, estas papas son para puré, para sopa. Este de acá, que es para ensaladas, para el vapor. Y este de aquí es para... ¿Tartifla, dijiste? Para raclete. Para raclete. Así se ve diferente. En Perú tenemos los nombres de las papas, como la peguanita, la huayro, la blanca, pero aquí es así. ¿Uno o dos? Está la cantidad. Ah, no, creo que Monty tiene su casa. la crema fresca. ¿Esta está bien, amor? Sí. A ver, ¿qué tenemos? Papa, queso, los tocinos, la lechuga para acompañar, crema fresca. y, es todo. Ahora sí. Amigos, ya tenemos casi todo, solo nos falta el vinito, vino blanco, para la Tartiflete, y creo que ya eso es todo, ahora sí. Amores, ¿encontraste todo lo que querías? Sí, pero no, sino porque en este material... Es que nos cuesta entender a veces un poquito, porque no conocemos allá en Francia, ya conocemos, uno va y agarra, acá hay un montón de cosas que no sabemos. ¿Por qué esta consta dos veces un tal de presión? ¿Está en la misma cosa? ¿Cuál? ¿Este? ¿Y este? ¿Puede ser la marca? Ay, no, este está esterilizado. Amigos, aquí vienen cantidad de queso para la fondue, por todas partes, vemos queso para el fondue, miren. Les cuento rapidito, porque ayer ya no tuve tiempo de contarles, cuando comimos fondue en la montaña, que la fondue es un plato francesco, suizo, es, no, es francés, ¿no, mi amor? Es suizo, lo comen un montón, y la racle también come bastante aquí. Seguimos. y ahora ya buscamos un vino blanco, no tan caro, tiene que ser un vino barato, no, mi amor, porque es para la cocina. Miren. A ver, ¿qué vas a llevar, mi amor? muéstrame. ¿Cuánto cuesta? ¿5.50? Está mitad de los otros, pero está hecho aquí, entonces, está en el mismo salón, porque busquemos. ok, este queda, entonces lo llevamos. Salimos de cop, y ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer la tarzifra. Ay, que si me aturo. El carro, miren. Amor, tu bolsa, y más la mochila, ya estamos ya preparados para esta noche. Vamos a ver, ¿a qué lo vamos a comer exactamente? No sabemos. Y, bueno, ya vamos a casa a dejar todo esto, y después, continuamos con un pequeño tour, o no sé todavía, no está seguro lo que vamos a hacer. Así que, sean amiguitos, viendo el video, que bueno, como siempre, la vamos a pasar bonito. Amigos, ya hemos comenzado con los preparativos de la tarziflet, me estaba olvidando de grabar, así que ya mi esposa ya comenzó, así que les voy a enseñar. Aquí ya está la cebolla, con el tocino, se fríe con mantequillita, y dejamos ahí que se cocine. La papa ya está hecha. ¿Dónde está la papa? Mi amor, ¿tu papa? Afuera. Ah, bueno, la papa ya está por ahí, en algún lugar, afuera. Y, bueno, acá estamos haciendo un brindis, con la cervecita, estamos hablando ahí con mi mamá. Ma, saluda. Ahí está mi papá también. Y ya, bueno, y acá va a estar esperando el vinito para echar la crema de leche, y también está mi esposo sentado, cocinando, miren, ¿qué es eso? ¿Qué tal, mi amor? Sí, ¿qué pasa? Estamos haciendo un montón. Amiguitos de la lorrenta, ella que se hace creer que trabaja. Bueno, amigos, estamos pelando aquí la papita, mientras hablo con mi mamá que está ahí, para terminar de hacer esta rica tartiflet, vamos a hacer bastante, y la papa está caliente. ¡Ah! 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 Amigos, miren, este es el queso tartiflet, que se llama Reblochon, miren, así se ve, ya hay que sacarle todo lo que hay encima, botarlo a la basura, miren, y eso va a ir acá, miren, así ya está comenzando la preparación, porque esto va a ir al horno. Abajo hay papa, no, mantequilla primero, un poquito de ajo, así rafaldito, hay este, papa, y la mezcla que hemos hecho de cebolla, con los tocinos. Aquí está, miren. Miren, amiguitos, ya está abierto, el sonidito de antes, es la maquinita para, para agarrar toda la grasa, si no me escuchaban bien, pero ahora lo apague, miren, este es el quesito, así como, como mantequillosito, así, miren, ¡ay! ¡Qué rico! Y así va adentro. Bueno, ya casi termina, capa tras capa, miren, papa, queso, cebolla, heladón, queso, tocino, y lo vamos a dejar, porque ahorita nos vamos a dar unas vueltitas, y regresamos. Música Amigos, estamos en la estación, central de Zurich, y, estamos viniendo a ver un poquito aquí el centro, miren como han llenado todo de luces, queríamos ver que aquí en la estación, había un árbol gigante de Swarovski, de brillantes, y bueno, no lo hemos encontrado, porque ya lo sacaron, y miren el arbolito de arriba, ¡qué bonito! Así que vamos a ver todo lo que puedo encontrar, si hay todavía decoraciones de Navidad, porque ya hemos comenzado a sacar todo, para enseñarles. Amigos, miren esta grúa de acá, con su arbolito arriba, ahí hay otra al fondo, que tiene un arbolito también, una grúa con su arbolito arriba, dice mi hermano, que es tradición, es para dar buena suerte, esos arbolitos que lo ponen arriba, pero qué gracioso, primera vez que lo veo, ¿tú también, amor? Miren la grúa de atrás, con su arbolito, ¡qué chévere! Amigos, nuevamente, estamos aquí, en la avenida, donde todo, todos los negocios, todas las marcas, se encuentran aquí, las marcas más caras, y las menos caras también, hay todo, pero sobre todo las más caras, miren qué bonito está iluminado, miren, el techo, las tiendas, por acá pasa el tramway, ¿qué les parece? Ahí los voy a seguir llegando, ¡ay, qué bonito! Los voy a llevar, los voy a mostrar adelante, miren qué bonito, no sé si se acuerdan, los que vieron mi video el año pasado, estamos en esta misma calle, la decoración, miren qué bonito, igual, las tiendas, bonito. Amigos, estamos sentaditos aquí, un ratito, esperando a mi hermano, que entrara a la tienda, a ti, se enla aquí al frente, y miren, ahorita que está sentada, recién me doy cuenta, que aquí todavía, hay los teléfonos, los teléfonos públicos, miren, en París ya no hay, yo no he visto, miren cómo son los teléfonos públicos, aquí, en una casetita así, transparente, cerradita, y bueno, y aquí podemos ver otra grúa, ahí arriba, con su árbol allá, y que me ha parecido súper gracioso, es un dato súper curioso, de aquí, de Suiza, mira mi esposito, los chicos ahí están grabándose, tomándose fotos, detrás de esto, amigos, ya nos encontramos aquí, en el centro, bueno, seguimos aquí, miren esta casita, doble, alguna vez ha sido una sola, una sola casa, se ve, mi hermano con mi esposito allá, estamos paseando, ya yo les he mostrado esto de día, la vez pasada, en verano fue, ahora estamos de noche, y en invierno, así todo decoradito, pero este miren cómo se ve, bonito, sazonando las campanas, me encantan estas calles, una vez más los digo, me encanta, qué bonito, ah, por aquí subimos, y acá está el mirador, ¿no? bueno, hemos vuelto, otra vez aquí, a este mirador, esta vez de noche, miren, y esa capillita, bien bonito, es una capillita, esa vez lo mostré, esa vez en verano, miren cómo se ve, Zúrich de noche, qué bonito, miren allá, la iglesita, toda la misma, ay, la iglesita, ya toda iluminadita, miren la de ella, y esa es la catedral, ¿no? las dos de allá, y este es el río, el río Lima, ¿no? y ya bajamos amigos, y miren lo que veíamos desde arriba, está haciendo un poquito de viento, miren aquí está el lado, qué bonito, muy bonito subir de noche también, y ahí nos vamos, ¿dónde está? miren estamos en esta chocolatería, qué rico, esto es lo que vamos a comer ahorita, rapidito les enseño, miren, y hemos comprado estos dos, y miren aquí también venden el chocolate, así al peso, tú le pides tu pedacito que quieres, y venden de todos los sabores, qué rico, ahí lo hemos comprado, a ver amores, esta es la marca, a ver aquí está, la tartifle esperando, ¿lo puedo ver mi amor? su papel no funciona, pero antes es un cobre, es el niño marido, miren amigos, miren amigos, aquí está, nos ha esperado por un par de horas, porque hemos salido, como ya pudieron ver, así que ahorita lo vamos a meter al hornito, entonces ya vamos a terminar, el último, la última, los últimos ingredientes que faltan, la crema de leche, no es moscada, y ahora el pinito blanco, vamos a comer una vez más galet de agua, que hemos traído, a Suiza, aquí lo va a calentar, con su coronita, usted ya conoce, ya les he enseñado, a calentar al horno, y ya está, a ver, o lo quieres girar, para que se cocine el otro, esta esquina, mira, ¿estás seguro que no quieres cocinarlo más? si mi amor, miren que rico, bueno amiguitos, ya está, miren la tartiflet, que ya conocen, aquí con su ensaladita, y su vinito, bueno, buen apetito, ya está calientito, la galeta, ¿sabes corten en 5 tú? vamos a ver quién se va a sacar el muñequito, creo que sea sorpresa, ¿ya lo viste ya? ya lo vio, ya lo vio, ya bueno lo tiene, a ver quién se va a sacar la fe, el muñequito, escucha, me tengo que cortar, ¡oh, el Mario! ¡qué bonito! hay que coronarlo, el rey, el rey que se ha sacado, a Mario, ahí está, está bonito, felicidades, buen apetito, Dónde